Poco o nada se parece su vida de jubilado a la que algún día llegó a imaginarse. Su tranquilidad está encerrada en un banco junto a los 11.000 euros a los que no puede acceder. Para que haya toda la vida, con otra idea de disfrutar un poco más. A sus 70 años de edad, José Trillo pasa las semanas de manifestación en manifestación para reclamar su dinero. Y cuando no está a pie de calle, se encierra en el Ayuntamiento de Orrosal junto al resto de afectados. La estafa de las preferentes y subordinadas ha cambiado por completo su vida y la de su mujer, Bienvenida. Estábamos muy unidos, íbamos siempre juntos por un lado y por otro, pero ahora es imposible, porque el marcha para la, yo que tenía que estar en la casa para la comida. Ingresaron sus ahorros en 2002, entonces pensaban estar invirtiéndolos en un plazo fijo a cinco años. A cambio, recibieron un interés del 3% y desde enero de este año, el mayor disgusto de su vida. El gobierno tenía que ayudarnos, porque era un problema muy grande, mucha gente, mucho dinero ahí. Y es un dinero que no es. Apoyan a mucha gente que se cobraron, que recibimos dinero, apoyan mucho. Fueron una de las últimas familias del Baixo Miño en darse cuenta de lo que estaba pasando con sus ahorros. Esperan que su historia sirva para que otros despejen dudas y emprendan la lucha antes de que sea demasiado tarde.